1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Inocente en el camino, perplejo ante el destino, sin miedo a la verdad Escucho el aire retroceder, dispuesto a revivirme En el poder del encanto perdido en la inmensidad, sin miedo a la verdad Desperte en el sueño real Desperte en el sueño real Yo desperte en el sueño real Inocente Oye, ya tú sabes, esto lo arreglamos nosotros Si tú, tú, tú y yo, tú y yo amándonos Si tú, tú, tú y yo, tú y yo queriéndonos Si tú, tú, tú y yo, tú y yo besándonos Si tú, tú, tú y yo, tú y yo Si tú ya no me llamas, ya no me amas, ya no me extrañas, solo me regañas Si tú sabes que esto es entre tú, tú, tú y yo, tú y yo amándonos Si tú, tú, tú y yo, tú y yo queriéndonos Si tú, tú, tú y yo, tú y yo besándonos Si tú, tú, tú y yo, tú y yo Oye, yo te digo, vente conmigo, vente pa' mi casa que quiero ser tu abrigo Oye, yo te digo, vente conmigo, si yo no quiero ser tu amigo Oye, yo te digo, vente conmigo, vente pa' mi casa que quiero ser tu abrigo Oye, yo te digo, vente conmigo, si tú sabes que esto es entre tú, tú, tú y yo Tú y yo amándonos Si tú, tú, tú y yo, tú y yo queriéndonos Si tú, tú, tú y yo, tú y yo besándonos Si tú, tú, tú y yo, tú y yo Oye, no respondes, ¿por qué te escondes? Si tú sabes que yo soy tu hombre, tu único hombre Tú di mi nombre, si tú sabes que esto es entre tú, tú, tú y yo Tú y yo amándonos Si tú, tú, tú y yo, tú y yo queriéndonos Si tú, tú, tú y yo, tú y yo besándonos Si tú, tú, tú y yo, tú y yo Si tú, amándome y yo, amándome Si tú, amándome y yo, amándome